de la provincia de San Juan, existe una decisión política de nuestro ministro y de nuestro gobernador Sergio Náñez que nos permiten hacer esta cosa en un contexto difícil. Muchas gracias a Marco Andino que también le pido un fuerte aplauso de una persona que cada vez le llevamos algunas propuestas, en este caso la Semana de Juventudes nos dijo que sí, al equipo de la Dirección de Juventudes agradecerle a todos y a todas por el trabajo que han desarrollado y principalmente a ustedes que son los que han hecho que la Semana de Juventudes sea un éxito en la provincia de San Juan y un éxito en el país. Y déjenme que le cuente por qué en el país porque ha sido San Juan una de las pocas provincias de la República Argentina que a pesar de las dificultades que presenta la pandemia pudimos hacer un evento de estas características que sumó a miles de jóvenes de la provincia de San Juan y que además a lo que estábamos acostumbrados siempre a vivir en la Semana de Juventudes le agregamos unos condimentos que son fundamentales para nosotros. primero agregamos deporte, que es una de las políticas centrales que tiene nuestro gobernador como herramienta de transformación y segundo, le agregamos la formación a la Semana de Juventudes más de 20 disertantes, cientos de jóvenes participando en charlas que generaban conocimiento para aquellos jóvenes que tienen algún interés y que puedan aplicarlo en la vida cotidiana. Por eso les agradezco por la participación, por entender también que no todos podían participar de forma presencial y que cientos y miles de jóvenes participaron de forma virtual de todas las actividades que nosotros desarrollamos tanto sea Talento Urbano, que fue una de las que agregamos para jóvenes que hacen baile, que hacen algo tan bueno y que incluye a muchos jóvenes lo que fue Somos Música que hoy vamos a premiar también a los jóvenes que fueron primero, segundo y tercero y obviamente a todos los que participaron también y que además tuvieron la posibilidad de estar en el escenario central de la Semana de Juventudes que para nosotros es muy importante y seguramente para ustedes también como artistas. Obviamente el sector del freestyle, el sector del deporte electrónico, de los esports, les agradezco también por el enorme trabajo que vienen desarrollando en todos los días, yo lo veo trabajando fuertemente, el sector del deporte incorporamos, señor Ministro, deportes como ajedrez, padel, fútbol, tenis, BMX, rollers, skate fueron las disciplinas que nosotros agregamos y la verdad que estamos muy contentos simplemente agradecerles, felicitarlos por el esfuerzo que han manifestado a ustedes y a toda la gente que participó por el orden hemos sido ejemplo en el país también por respetar cada uno de los protocolos y llevar adelante un evento de tamaña, magnitud con todos los protocolos cumpliéndolos y obviamente respetándonos entre todos nosotros. Agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes la verdad que cuando sale la idea de hacer la Semana de Juventudes era todo un desafío porque veníamos justamente de evaluar la coyuntura sanitaria, provincial donde salían un montón de propuestas y donde el año pasado hicimos algo totalmente distinto pero el contexto nos animaba a plantear nuevos desafíos y así fue y la verdad que se realizó una Semana de Juventudes convocando a todos los sectores fundamentalmente a los sectores vinculados con la juventud del arte, del deporte, de distintas disciplinas así que en primer lugar agradecerle a ustedes que ustedes fueron los protagonistas me parece que ese tiene que ser el concepto de animarnos, de participar, de estar esta es la dirección de Juventudes esta es su casa el director de Juventudes trabaja codo a codo con los distintos sectores así que también animarlos a que planteemos distintos proyectos ideas, sueños para eso está este espacio de contención ¡Suscríbete al canal!